Oportunidades como estas son muy pocas las que se presentan en nuestro país y se debe fundamentalmente a que quizás haya una especie de relevo a esta profesión que tiene que ver con las unidades de la información, las bibliotecas, los archivos, los museos. Sin embargo, yo creo que esta actividad es una de las más importantes que ha creado el género humano durante toda su existencia.